No puedo estar sin ti cariño Ven un momento escúchame Intentaré cambiar por ti Si no lo logro olvídame Solo te pido que lo entiendas Es un error que cometí Sé que jamás me daba cuenta De lo que hacías tú por mí Mi vida Tú me entregaste el amor que no tenía Y nunca supe valorar lo que sentía No compartí los sueños que tanto quería Siempre me hablabas con cariño Y yo a ti nunca te escuché Y si tenías un problema No te ayudaba ya lo sé Te lo prometo desde ahora Solo contigo yo estaré Ya sé que te dejaba sola Y nunca más va a suceder Mi vida Yo no pensaba que jamás me dejarías Te hice sufrir cuando tú tanto me querías Perdóname siempre de ti yo me quería Perdóname siempre de ti yo me quería Perdóname siempre de ti yo me quería No te gustaría perdonar Pero prometiendo que por mí vas a cambiar Tú me has hecho daño y yo no tengo que olvidar Dame tiempo para que no puedas superar Mi vida, tú me entregaste el amor que no tenía Y nunca supe valorar lo que sentía No compartí los sueños que tanto quería Mi vida, yo no pensaba que jamás me dejaría Me hice sufrir cuando tú tanto me querías Perdóname siempre de ti, yo me reía Mi vida Perdóname siempre de ti, yo me reía